¡Suscríbete al canal! Y sobre todo para aquellos que les gusta pensar el cine, a través de críticas breves, algunas más largas, textos recuperados, ensayos. Esta revista que la produce la Cineteca Nacional, pues en esta ocasión nos invita a la pregunta de ¿qué es el cine? Entonces vas a ver muchas plumas, jóvenes, la gran mayoría de ellas, algunos jóvenes veteranos que hemos, porque yo me incluyo aquí en la revista también en el equipo, hemos publicado durante muchos años en distintos medios, pero bueno, Iconica inclusive también es un medio para poder generar nuevos proyectos, generar nuevos textos. Pueden escribir a iconica.cinotecanacional.net y pueden mandar textos que, bueno, depende de su calidad, depende de su extensión, pues pueden ser fácilmente publicables, tanto en los números que vienen todavía de la revista Yoeli como en la página de internet, porque Iconica también está en la red. Van a poder leer textos que no están en la revista y bueno, pues orgullosamente presentamos el número uno. Lo pueden encontrar en las librerías Educal, que son las librerías del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y bueno, pues tenemos tres números, uno aquí para tu público que llame y pues se gana una revista icónica. Bueno, ahí también pueden aprovechar, leer algunas entrevistas, fotografías y por supuesto participar para nutrir de contenidos. Y ahora... Y ahora sí, vámonos al cine, está lloviendo mucho, está muy rico como parece meter una salita de cine con una mantita. Y bueno, se nos está acabando... O un mantito. Y se está acabando el ciclo de la mirada indiscreta, el cine dentro del cine. Y bueno, pues estamos viendo unas imágenes de Ed Wood, una película de Tim Burton, que bueno, ganó el premio de Mejor Actor de Reparto para Martin Landau, que lo estamos viendo en pantalla, interpretando a Bela Lugosi y bueno, pues un consentido del público que es Johnny Depp, que interpreta pues nada menos que Yoeli, al peor director de la historia del cine, Edward D. Wood Jr., que era su nombre completo. Y que bueno, Tim Burton, que pues es el gran amante de todo este cine chafa de terror, de ciencia ficción de los años 50's, encontró como que en Ed Wood un espejo muy interesante. Y bueno, eso yo creo que la... para mí es la mejor película de Tim Burton. Y la pueden ver mañana en la Sala Moliere de Lifal. Y esto pues es mi otra invitación, Yoeli, nada menos que una función más de bandas sonoras, El Mundo Perdido. Una película de 1925, basada en la novela de Sir Arthur Conan Doyle, donde un grupo de exploradores llegan a una isla misteriosa en la cual los dinosaurios todavía andan por la tierra. Y bueno, la función va a ser musicalizada en vivo por la agrupación Tapatía Antoine Reverb, que es una mezcla, bueno, según la descripción que ellos nos mandaron, es entre Dream Pop y Tropicalia. Entonces bueno, si gustan, acompañarnos este próximo sábado, este 25 de agosto, a las 5 y media y a las 8 de la noche, en The Movie Company, ahí en Plaza Escenaria, rumbo a San Jerónimo. La invitación al cine. Y bueno, pues es una, ya saben, película muda, difícil de ver, digo, por los años, pero también un concierto muy padre, que bueno, Antoine Reverb nos va a otorgar durante la proyección de la misma película. Donde bueno, por cierto, es de las primeras películas que mezclaron efectos especiales de animales, hechos, digamos, como con plastilina y animados plano por plano. Lo hizo Willis O'Brien, que después, unos años después, va a ser el papá del King Kong de la primera versión. Entonces bueno, es una delicia de película y la vamos a disfrutar este sábado en dos funciones, 5 y media y 8 de la noche. Ahí nos vemos todos los fans de Elis. Desde luego que sí. Muchísimas gracias por venir y acompañarnos. A ti y yo.